Normalmente cuando nosotros vemos las películas antes es para poder decirles vean esta que es muy buena o no vean esta porque es de la chingada. Pero también tenemos la oportunidad de decirles esta tiene cosas buenas o tiene cosas malas. Hoy vamos a inaugurar la sección después de ver con Halloween. Yo soy Kaoru Raisa, Freaky Punchers. Una disculpa porque no he tenido oportunidad de grabar los videos. De repente sí veo las películas. Si ustedes me siguen en mis redes sociales sabrán que las veo pero de repente no me da chance de grabar el video antes de que se estrene la película y por eso decidí hacer esta nueva sección que se va a adaptar un poquito más al trabajo que estoy desempeñando recientemente donde voy a poder hablar de las películas después del primer fin de semana para poder hablarles de cosas muchísimo más libremente. Así que para esta sección vámonos acostumbrando a los spoilers y vamos a comenzar con después de ver Halloween. Halloween es una saga de películas de terror que se estrenan en Halloween porque el miedo vaya, porque miedo vaya. Pero es la película número 11 y muchas personas han estado muy contentos de decir que esta tendría que ser una secuela directa de la primera que salió hace 40 años. Y respetando además esta línea de tiempo que ya pasó de 40 años. Imagínense una secuencia después de 40 años. Entonces los fans están muy satisfechos con el resultado y yo les voy a decir algo. No he visto la mayoría de las películas de la saga de Halloween. Son 11, imagínense. No, pero ya estoy un poco más al corriente después de haber visto esta y la primera. Así que para mí la primera escena de la película en el manicomio es fabulosa. Creo que se ve perfectamente claro lo que repiten varias veces en diálogo. Michael Myers no necesita explicación. Su mente no trabaja con consecuencias o pensando en venganza. Nada. Realmente él es maldad pura y lo ves increíble en esta secuencia cuando le ponen la máscara. Es como esa cosa que puede detonar su locura o que va a desatar esta malicia, ese poder maligno que tiene el interior. Vaya quién sabe que los perros y además todos los loquitos reaccionan de una manera así tan nerviosa, tan agresiva. Está muy, muy padre esa secuencia. Y después cortea. Empiezan los créditos de inicio con esta canción que es súper, súper representativa de la saga de Halloween. Y con la calabaza inflando, o sea algo así como que esta saga ya estaba abajo, podrida, rota, tirada. Como quieran ustedes verlo y ¡pum! La vamos a hacer crecer o vamos a hacer que vuelva a nacer, ¿no? Regresemos en el tiempo y hay que corregir este desmadre. Me gustó el hecho de que la protagonista verdaderamente quedó traumada. Realmente todos se ven afectados por esta terrible masacre que ocurre en la primera película. Pero lo importante es que ella no quedó con un trauma de cielos. Mi vida tiene que cambiar totalmente. Y sí cambia. Pero ella aún así tiene hijos. Y nosotros podemos ver cómo es que toda tu familia y todo tu entorno se ve afectado después de esta tragedia. Es como muy difícil para las personas sobreponerse a este tipo de eventos. Y eso lo vemos ahí. Incluso el policía, la hija que tuvo que vivir detrás de tantas cosas, la nieta que ahora pues quiere tener más conexión con su abuela. Pero después de todo pues seguimos muy duros en este asunto, ¿no? Y por supuesto estos reporteros que bueno. Y aquí hay algo bien importante, ¿eh? Y tanto los reporteros como el doctor de Michael Myers nos tienen aquí un punto bien importante. Y es que todos nos vemos afectados por esta persona en particular. Yo creo que la película gira en torno a los traumas que genera Michael Myers en las personas a su alrededor. Por ejemplo, vemos bien el cambio total y completo del doctor. O sea, en el momento que yo lo vi que se puso la máscara así dije, no, no, por Dios, no, por Dios, no, no lo vayan a hacer, no, no. Chingan a su madre, esta va a ser la peor saga del mundo. O algo así. Pero no sucedió. Y me encanta porque obviamente uno como que se vuelve muy fan de esta criatura que de repente admiramos demasiado. Algo así como Harley Quinn y el Joker. Pero lo padre es que el Joker solamente se aprovecha de Harley Quinn y cuando la tiene que dejar, la deja. Y eso es muy Joker. Y en este suceso Michael Myers hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tú te obsesionaste conmigo, me salvaste la vida, pero debería saber mejor que nadie que yo jamás o los jamás te voy a agradecer. Y ahorita en este momento te mato. Y eso me gustó. También forma parte del personaje, no es como un, yo te salvé la vida, Michael, porfa. No, que la chingada. Otra cosa que me gustó también mucho. Las películas de terror suceden porque alguien hace algo que no debía de hacer. Algún pendejete perdió el sentido de lo que tenía que hacer y se equivocó. Por eso genera lo que se genera. O sea, en este universo paralelo donde vamos a mover de un hospital psiquiátrico a otro, a uno de los asesinos seriales del mundo, decido quitarle su sedante. Brillante. Por eso suceden las películas de terror. Porque hay un pendejete que la caga. La neta. Y bueno, Michael Myers toma conciencia de su propia existencia y recuerda que para él lo único lógico es matar como si fuera su instinto, como si fuera un animal salvaje. Que al momento de escapar no mata al doctor. O sea, si se ve que sí le meten sus buenos chingadasos, pero no lo mata. Así como tampoco mata a ninguno de los enfermos mentales, quiere decir que a él realmente no está matando solamente por matar. En ese momento su prioridad es escapar y hace lo que tiene que hacer para escapar. Y después mata al señor que se baja, ¿no? Y ese sí representa un peligro porque al momento de que ve que hay un accidente, bien puede llamar a la policía, bien puede llamar a alguien que lo vuelvan a capturar. Y luego viene esa primera cosa que dejó a todos impactados y es ver como Michael Myers mata a un niño. Y eso sí, o sea, de repente uno ya se acostumbró a ver tantos asesinatos en la televisión que dices, como, ¿por qué se volvieron locos? Pero la verdad es que ya después que entré en contexto, es real. Realmente Michael Myers nunca había matado a ningún niño y de repente se atrevió y es así, a ver, espérame tantito, ¿qué pasó? Y más adelante en la película vemos este fragmento donde está el bebé llorando. Yo de verdad así de, no, por Dios, no, no va a matar al niño, no. Y no lo mató. Pues porque para él no es un reto. Creo que más bien lo que a él le gusta, y a mí me quedó claro, al menos con esta película, simplemente a él lo que le gusta es tomar, es como cualquier asesino serial, no repetir las mismas condiciones para cometer sus asesinatos. Llego por la parte de atrás de la casa o me meto a la casa y te mato mientras tú estás destruido, tomando tu café, viendo la televisión, con tus cutelupis. Ahí es lo que a él le gusta, ¿no? Pues no sé, destrazarte la cabeza, enterrarte un cuchillo, pegarte con el martillo, como sea. Pero eso es lo que él termina construyendo, ¿no? Y cuando se escapa, lo primero que hace él por su voluntad es ir a buscar la tumba de su hermana. Y ese es el punto que yo les había comentado anteriormente, porque el doctor, cuando cae en esta trampa de la hija, dice, cuando cae en la trampa de déjame bajar y te digo qué fue lo que dijo, él dijo, seguramente dijo el nombre de su hermana. Quiere decir que de verdad el doctor descubrió que ahí hay como, pues una parte importante, ¿no? La hermana tiene que ser algún catalizador importante. Por eso el Michael Myers fue lo primero que hizo, ir a visitar la tumba. Y ahí es a donde ve a los reporteros que ya los había identificado desde que fueron al manicomio. Entonces, a ellos realmente nada más los mata para recuperar su máscara, ¿no? Porque dice, bueno, pues es como los calzones para mí, ¿no? Por eso los necesito para ponérmelo y me siento completo. Y ya después puedo seguir esta misma secuencia de entrar a la casa y matar a la gente. Me salgo y luego voy a la del vecino, y a la del vecino, y a la del vecino, y así en toda la cuadra. Eso es lo que a él le importaba. Y eso es lo único que hace Michael Myers en la película. Si me lo preguntan, realmente él no tenía una obsesión de venganza. La verdad, no la tenía. Fueron, como dije, los traumas de los demás personajes los que lo llevaron a esta inminente confrontación con Lori. ¿Y saben por qué? Porque ella está traumada, y ella lo busca, y ella está ahí. Y luego se encuentra con el policía, que también estuvo ahí el día de la matanza. Que después anda con el doctorcito por ahí, por todo el lado, y después agarran a la... Entonces son ellos los que en algún punto se encuentran con Michael Myers, y después de todo este incidente, terminan llevándolo ellos mismos a la casa de Lori. Donde ella, pues ya tenía todo lo que nosotros podemos ver en el resto de la película. Y es ahí donde digo, más bien son los traumas de nosotros los que propician todo lo demás. A mí no me pareció que Michael Myers de verdad tuviera ganas de venganza. La verdad, o sea, el doctor pensaba que verla a ella o escuchar de ella podría, no sé, detonar algo en su interior, pero realmente ni siquiera lo menciona. Él menciona a la hermana. Realmente el personaje de Lori a mí me encantó, me fascinó. He visto a Jamie Lee Curtis en muchos papeles muy diferentes, y este es uno de los mejores. A pesar de que es una película de terror, realmente me parece súper bien justificado, y me gustó mucho cómo se solucionó la película al final. Creo que, me encantó además el tuit que puso ella en sus redes sociales, Women get things done. Además me parece que es una película que juega un poquito más con el suspenso, no tanto con el terror, porque pues todos sabemos que el objetivo pues es matar gente, ¿no? Pero básicamente es el, está ahí o no está ahí. Y él sí está ahí y me va a alcanzar. Y tampoco no es como estas pinches persecuciones de, como en el tipo, este, sé lo que hicieron el rano pasado, ¿no? No, volteo y el sujeto está como a 500 metros, y cuando vuelvo a voltear ya está en 300, y cuando vuelvo a voltear ya es como los, casi como gato, como los gatos, ¿no? Pero no, creo que la película se fue más hacia otro aspecto. La gente sabía que iba a matar gente, y mató a mucha gente. Eso también me gustó. De repente es un, wey, es un asesino serial y nada más mató a tres personas, pero no, sí se mató a varios. Y eso está padre, porque también involucra a todas las demás gentes. Y bueno, en general el uso de la música, los personajes, la fotografía, las escenas de miedo, el enfrentamiento al final también me gustó mucho. Creo que es una película que si bien no tiene 10, porque pues a fin de cuentas es una película de terror, pero la verdad es que sí me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Vale, vale bien la pena. No, no me causó tanto terror, pero sí despertó en mí un buen suspenso. Y eso es lo que hoy las generaciones necesitan, un suspenso bien armado que le ayude a meterse de nuevo en esta saga, pues, que estamos trayendo después de 40 años. Porque realmente siguen luchando, siguen peleándose por traer la nostalgia y de ahí agarrarse a las nuevas generaciones. Y no siempre lo hacen bien. Y esta, al menos, lo hizo increíble, le fue maravilloso en taquilla. Y creo, me dijeron por ahí que ya vamos a tener secuela de la secuela de la secuela. Y yo así de, pero, pues, ¿qué no se supone que lo mataron? ¿No es ahí donde van a empezar a hacer cosas raras de nuevo? Y además, algunas líneas que también ayudaron a desacreditar las demás películas de la saga. Creo que muy bien. La película está bien hecha, está bien realizada, logra todo lo que quiere. Y pues, si ustedes no están muy conformes que porque no les dijeron más de lo que ustedes querían saber, es porque realmente yo, al menos, no creo que la película lo necesite. La verdad. Con los argumentos que me dieron, yo me puedo comprar la película totalmente. Ahora que si ya conozco la saga desde hace muchos años y estoy esperando que me digan algo nuevo, realmente está como muy difícil. Si en 11 películas no me dijeron nada, ¿qué me hace creer que una siguiente lo va a hacer? Creo yo. De repente te quieren contar cosas nuevas como para meterle suspenso a la trama y terminan cagándola. Como esa historia de que era la hermana de no sé quién, que la hermana estaba muy bien formada, la verdad. Pero bueno, yo soy Kaoru Raisa. Si te gustó este análisis, ayúdame compartiendo el video. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y entrar a freakypunch.com para ver todo nuestro contenido. Yo me despido, pero te veo en el próximo video. Bye.